Hola, estoy enamorándome. Primeramente, este es como el segundo ensayo. Creo que no me funcionan los tristes micrófonos. Entonces, está directamente del micrófono de la lápiz. Entonces, para cualquier cosa, son la vida. O digan comentarios, por favor, que los comentarios sean constructivos, no destructivos. Si los voy a leer, pero no me van a interesar. Ya está en mí, si los acepto o no los acepto. Por lo general, nunca los acepto. Y los constructivos, pues, sí. La gente directa, creo que es la que más me cae bien. ¿Sabes qué? No me gusta eso. Perfecto. ¿Sabes qué? No me agrada así. Perfecto. Otro más. A la fila. Así es. Pero bueno. Les iba a hablar sobre... Cállate. Principalmente, porque fue o estuvo en uno de los videos de las imágenes que yo tengo. De esos videos de imágenes que cada ratito pongo. Pues, apareció precisamente una de estas imágenes en esto. No me acuerdo si era de estos cuates o qué rollo. Ya que buscar. Pero me gustó mucho. Eso se me hizo muy interesante. Lo bonito que es un iceberg. El frío que debió de estar haciendo. Pero cabe destacar que el mundo se tomó la foto. Según la nota que encontré, porque aunque ustedes no lo crean, yo a veces veo otro tipo de notas o estoy en otro tipo de lugares. No siempre estoy en el mismo lugar. Entonces, cuando me puse a leer, dije, mira, yo conozco estas fotos. Yo conozco estas imágenes. Pues, resulta que esta imagen es como una especie de mala noticia. ¿Por qué una mala noticia es que es un espectáculo natural muy bonito? Pues, resulta que ya leyendo, yo, es de que no son frecuentes que lleguen al ventano en la primavera. Resulta que aquí en Ferland, no sé cómo se pronuncia, sino que aquí. Este, que es Terranova, que es la parte atlántica canadiense, el de Terranova y este labrador, así se llama. Donde precisamente aparecen este tipo de eventos naturales. Como les estaba yo diciendo, fue demasiado temprano en la primavera. Dicen que no es frecuente y se desprende, pues, obviamente es parte de que en esos cinco meses, por ejemplo, de la parte, menciona, mencionaba. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Acá. Dice, mencionaba la guarria costera canadiense que en sí hay 481 en la región desde el 6 de abril. Dice, en sí, el más grande alcanza, bueno, está alcanzando, tiene, en ese momento tenía 80 metros de altura. Eso era un mozo, me imagino, me imagino, de 80 metros. Entonces, ¿qué puede decirse de esto? Bueno, muchos dicen de que es preocupante porque es obvio que ha hecho, ha hecho más calor y se han desprendido más hielo de los cascos polares. Entonces, este, muchos también atribuyen a que ha habido demasiados problemas, no problemas, sino mucho cambio climático, este aguaceros, en este lado. Nosotros, nosotros estamos sufriendo calor en las partes del Pacífico, estamos sufriendo bastante calor en esta parte. Los que serán en mi tierra, en mi tierra no me voy. Sí, en forma más general que hay nieve. Pero, aquí ha estado muy seco, bueno, para mí ha estado muy seco, el año pasado estaba llueve y llueve, que no sabías ni qué hacer con tu tiempo libre. Entonces, estamos viendo de que sí hay un cambio, ha estado cambiando el clima. El planeta nos está diciendo algo, ha habido lluvias torrenciales en parte de América, ha habido lugares, creo que hay una troma en Oaxaca, que es parte aquí de México. Entonces, no solo es que toda esa agua fresca, que dicen que es potable, no sé qué tan potable sea, dicen que toda esa agua potable está cayendo al agua, al mar, al océano, técnicamente. Entonces, no sabemos qué afecta, pero bueno, yo no sé, muy bien, no sé yo, pero me imagino que todos los que están estudiando saben cómo va o qué se está viendo en los diferentes, o qué afectación se nos tendrá el cantincleando, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy es que tenemos nosotros que cambiarnos a nosotros mismos antes de decirle a alguien que cambie. Y eso es en cuestión también de cuidados de nuestro planeta. Nos está diciendo algo y pues hay que cruzar. Bueno, se los dejo a su criterio y a su mención. Así que sí, cuídense mucho. Bye.